Esta servida ya la me sacó Buenas noches gente, hoy tenemos bizcochola de limón Repasamos los ingredientes 6 claras, 200 gramos de azúcar, 6 yemas Cáscara rallada de un limón y 200 gramos de harina leudante Batimos las claras a nieve Cuando están las claras a nieve le colocamos el azúcar Si me dejen le hace unas puntas ya está pronto Y batimos las yemas Le colocamos las yemas en forma de hilo Y batiendo a la vez Enmantecamos el sabarín O le colocamos aceite Y colocamos la preparación Siempre vuelve al mismo sitio Y nunca te devuelve el mismo agua Y lo mejor Recién empieza Esta servida ya Llevamos a fuego mínimo Por 55 minutos Repasamos los ingredientes del bizcochuelo de limón 6 claras, 200 gramos de azúcar, 6 yemas, cáscara rallada de un limón y 200 gramos de harina leudante Pasados los 55 minutos sacamos el bizcochuelo de limón Vamos a repasar los ingredientes 6 claras, 200 gramos de azúcar, 6 yemas, cáscara rallada de un limón y 200 gramos de harina leudante Acá les presento el plato del día de hoy Nos vemos en la próxima hora tu cocines Ven, empieza Esta servida ya ¡Gracias! ¡Gracias!